Lista. Ya está lista. Ella ya hasta me dijo yo pago los tuyos, le traigo aquí los 6 pesos que quiera. Lo que sí, muchas gracias. Ahora a comer perro de huevo. Le dijo Jimmy que la verde es más picante. Ok. Pero no mames, no es la más picante. Mira, le... Hey, ¿qué pasa amigos míos? Bienvenidos una vez más a un nuevo video. Estoy sumamente feliz y contento de verlos una vez más en este video, en este canal. Amigos míos, el día de hoy me encuentro en Los Reyes. Una vez más estamos aquí en Los Reyes. Nos trajo el sabor, nos trajo la comida barata. El día de hoy amigos míos vamos a estar probando una vez más los tacos de tan solo un peso. Raza, un peso, un peso, un peso. En esta ocasión no vamos a estar solo probando los tacos de tan solo un peso, sino con Kiara. Hola. Kiara, Kiara, a ver, preséntate aquí al público. Soy francesa de París. Estoy visitando México y hoy vamos a probar unos tacos que están baratísimos y creo que me voy a enfermar. Ojalá y no. Ya los he probado, saben bien, pero no me he enfermado. Ok. Tal vez el organismo sea diferente. A mí me mandas un mensaje, Jimmy, me hicieron daño. ¿Qué hacemos? Tacos de un peso, ¿qué hiciste bien a la mente? La verdad, honestamente, me viene como que un gozo sucio. Ok. Que no me apetece, la verdad. Ok, no te apetece. ¿Cuántos crees tú que llegues a comer que digas, no, hasta aquí ya no quiero más? Pues depende, depende del sabor. Depende del sabor. Si está rico, me como 20. Ok. Están súper baratos. Pero si están mal, no, me como la mitad de uno. Y hasta ahí terminó el video, entonces. Ok. Pues amigos míos, vamos a estar probando los tacos de un peso. Vamos a ver, ¿qué tal te saben? ¿Algo más que quieras agregar? ¿Algo más que quieras decir antes de empezar este video? Bueno, solo esperemos que sobrevivamos y... Ok. Amigos míos, sin más que agregar y sin más que decir, acompáñame a ver cuánto se come Kiara en estos tacos tan solo. Y tú también, yo no voy a comerlo solo. Yo te voy a acompañar, yo te voy a acompañar, yo te voy a acompañar, pero me da risa porque dices tú que hago ahí, te enfermas. Mira, ojalá y no. Ojalá y no. Se tome una pildora antes de venir, por si acaso. Me recomiendo para los franceses. Están los tacos del miércoles dos por uno, jueves dos tortas por veinte pesos. O sea, la torta viene como tal, literal, ¿te conoces el bolillo? Ok. Son dos bolillos y adentro le puedes meter ya sea suadero, longaniza, pastor y tripa. Pues mira, yo te recomiendo ya sea el taco, la torta. Aquí están los creadores de los tacos de solo un peso, que son los chidos. Pide tres pesos, tres pesos de taco, que son solo tres tacos. Pues va, venga, pide. A ver, quiero ver cómo los pides tú. Ok. Aquí te atiende. Bueno, les voy a dar cinco pesos, ya veremos qué me dan. Puedes pedir dos de suadero o dos de pastor, no sé, y uno campechano, ¿te late? Vale. Va. Uno de suadero, uno de una campechona y una qué, o dos suaderos. Mejor te late. O sea, porque soy la única que está pidiendo aquí, yo voy a morir. Yo, yo voy a pedir, yo voy a pedir, yo voy a pedir. Mira, pide uno de suadero, uno de pastor y uno campechano. Igual los pido yo el mismo, ¿te late? Sí. Venga. Ya prepararon los tacos de Kiara. ¿Estás lista, Kiara, para probar los tacos de solo un peso? Hazme el favor de sostenerlos. Mira, vamos a comerlos juntos, ¿te late? Al mismo tiempo. Toma asiento, claro que sí, en los banquitos. Muchas gracias. Y ya trajeron los míos. Mira, Kiara, no sé tú, aquí en México se maneja la verde y la roja. Claro que sí. No sé tú cuál se te antoje más. Normalmente, las que pican más son las rojas. Pues a mí me gusta más la verde. ¿Más la verde? Ok. Está picante. ¿Qué? Está muy picante. Sí, hija. Es que tú quitaba el limón porque si no lo vas a enchilar también. Ah, ok. Están diciendo para que vengan. Mira, a ver, échale entonces la verde. Éntrale, éntrale al taco. Miren, hasta eso le echo muy poquito. Le puedes echar limón. Si quieres, échale tinto al limón. Sal. Creo que estoy bien con eso. ¿Sí? La sal no. Mira, viene en un frasco de... No, la verdad, esta sal no me afecta muchísimo. ¿Por qué? No sé. Ok. No sé, con los huequitos aquí. Mira, es algo clásico aquí en México usar botellas de refresco, ¿eh? Sí, para que tomen la sal. Se ve más mexicano. Se ve más mexicana. ¿Así que la tomo así? No, 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 no. La sal. Aquí vienen los hoyitos. La hacen unos orificios a la tapa. Recola hace como promoción de sal. Porque tiene con cilantro y todo. Mira esa belleza. Es que mira. Se ve como mediterráneo. Mira, yo no sé tanto de comer picante, pero le voy a echar la misma cantidad de salsa que le echas tú. Ok. Al taco. Ahora vamos a probarlo. ¿Estás lista? Sí. ¿Quieres que primero grabe tu reacción? ¿O crees que le comamos al mismo tiempo? No, que lo comamos. Ok, venga, dale. Ahora vamos a comer los primeros tacos. La cantidad de tacos, así como lo ves tú, ¿es buena? Está buena la cantidad, diría yo. Vamos a comerlo. A ver, venga, una, dos, tres. Venga, el. ¿Para mí qué? Espero que sea rezo por cerdo, la verdad. Que tengo un gato. Por favor, no. No, despreocúpate de eso. Sí. A ver. Ya me lo comí, o sea, ya vale. Ya vale, ya vale. Ya vale de todas formas. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué tal el primer disco? Está rico. ¿A qué? Sabe a un taco. Pero el demo es de quejo. No, pero sí sabe rico. ¿Sabe rico? Sí. ¿Ok? Acábatelo y me dices tú qué tal. ¿Tú ya te lo acabaste? No, la mitad. Alento, alento. Como dije, no me voy a enfermar sola. Me quiere llevar a mí al hospital de México. Primer taco, ¿sabes qué es? Fue rico. ¿Ok? Me sorprendió. Está muy picante esta salsa. ¿Está picante? Yo del poquito que le eché, si está picante. Segundo taco es de, este es de pastor. No sé, no veo carne. Este, este es de pastor. Sí. ¿Te lo hace si le das mejor al pastor? Este es de cebolla. Ese es del campechano, ¿no? Ese es el de campechano. Este es el de cebolla, dice. Ustedes que no hay nada. Mira, vamos a pedir un refresco. Seguídate, un poco enchilada. Un refresco, hermano. Coca, Fanta. Coca, Fanta. Una cosa. Mi lengua está, no sé, como el fuego. Coca, Coca. Ok, venga. ¿El del valle de guayaba? Algo. Ok. Vamos a probar el de pastor. Ok. Delante si le probamos la salsa roja. Dale, sí. Vamos a probar el de pastor. Ok, cheers. Cheers. Ya se me van a apagando aquí los ingredientes secretos del taco. ¿Qué tal? Está rico. Me picó más esta, ¿eh? Esta, ¿no? Tal vez sea porque le echó muy poco de la otra. Bien, ¿no? Sí, está rico. Está bien. Ya veremos esta tarde si estaba rico, pero ahorita está bien. Es que ahora le está entrando bien. El primer taco fue aceptable, el segundo también. Pensé que del primer taco no ibas a entrar más, ¿eh? ¿No? Te quedan dos tacos. Si comimos perro una vez, lo podemos comer cuatro. ¿Puede ser? ¿Puede que sí? Claro que sí. Es bastante la gente que viene. ¿Sí? No se ha ido ninguna gente desde que llegamos. Todo el mundo se quiere quedar aquí. Todo el mundo se quiere quedar aquí. Tercer taco con queda. Cheers. A ver, cheers. Venga. Por eso tantito. No, si pica. Si pica. Si, si. Yo si pica. A mí me está picando, me está picando, me está picando. Me está picando, me está cayendo por todos lados. Mira, como no hay servilletas, voy a decir esto. Exacto, bien, perfecto, perfecto. Claro que sí. ¿Recomienda? Ah, claro. ¿De dónde es? Que ella es de Francia. Soy francesa. ¿De dónde es? Sí, soy francesa. ¿De dónde es? Lo recomienda para los franceses, sí. Sí, pues yo también. Bien, bien. Miren, esta belleza francesa. Salió en la película Ratatouille, si no se acuerdan. Ahí está. Merci, cool. Ahí está la torta, claro que sí. Claro que sí. Gracias. Ahora a comer perro de hoy. ¿Qué hará? A ver, dime. Así la torta, 20 pesos, ¿qué tal? Huele Turefell, sabes? ¿Qué es eso? Bueno, la Turefell de París. Ok. Huele a Francia. ¿Huele a Francia aquí? Sí, eso huele a Francia aquí. Típico francés. Huele mucho allá este olor. ¿Eso es genial? Sí, a la baguette, sí. ¿Sí, a la baguette? Sí, a la baguette. Ahí está, amigos. Yo me siento en casa, voy a vivir aquí. Es un dato que, miren, nosotros no sabíamos ese olor. Siempre hace en Francia. Exacto. Bueno, eso es cigarro, claro que sí. ¿Sin salsa, no? ¿Te das sin salsa? No, sin salsa. Sí, sin salsa. ¿Te guste, no? ¿Te guste, vas a aportar? Sí. Tú no la soportas. A veces, pero venga, a ver, dale. Pues dos amigos, vamos a probar la torta y ya le tragué. Venga, una, dos, tres. Así pasa el cuento de crecer. ¿Te gusta más de 20, 30? Gracias. Me gusta más que el taco. No, me gusta más que el taco. Este me gusta más. ¿Ese te gusta más? ¿Tú bien? Sabe a Francia, no sé. ¿Por tan solo el baguette? No, pero este sí está más rico. Ok. Lo siento yo. ¿Qué es? Le gustó más la torta que los tacos y fue increíble. Pero cuando llegué, pensé que una torta era un pastel. Por eso no comprendí. ¿En serio? Miren, amigos, vamos a terminar la torta. Aquí ya Kiara ya le anda dando la segunda mordida. Y esa nos va a dar su definición de los tacos. Gracias. Y, raza, llegamos a la conclusión de este video. Kiara, tú dime tus expectativas de esta taquería. Sé sincera, sé sincera. Bueno, los tacos se veían a la verga. Ok. Pero uno sí estaba rico, era el de suadero, pero los campechanos no me gustó mucho. Ok. Y el longaniza, bueno, era perrito, seguro. Perdón al chihuahua. Ok. Pero esa torta con ese baguette francés, ya me sentí en casa. Ok. Eso me pones un cigarro en la mano, cierro los ojos, veo a la Tour Eiffel. Y ahí yo estaba en otro mundo con esa torta. Ok. A ver, entonces, ¿vuelves a venir a este lugar? Ah, vamos. Vamos a volver a venir aquí. Ok. O sea, sin ti o contigo, yo voy a regresar. Ah, güey. Se logró, amigos, se logró que una extranjera francesa regresara a los tacos de tan solo un peso. Claro que sí. Ese era el objetivo. Que aquí en el Estado de México regresaremos. Estado de México, dice. Estado de México. ¿Qué te ha visto cómo es el Estado de México? Sé sincera. A ver, de aquí nos salimos un poco de la gastronomía mexicana de tan solo un peso. A ver, así el desmadre y todo eso, ¿cómo lo ves tú? Pues, yo quiero mi propio cablebus, la verdad. Quiero uno que para mí. ¿Quieres tu propio cablebus? Ok. Y quiero uno que vaya hasta allá también. Pues que vaya de aquí a Francia, ¿por qué no también? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Se puede lograr? Sí, sí puede ir en Ecatepec porque no puede ir hasta Francia. Sería buenísimo un día darte el rol ahora en Ecatepec. Ay, claro que sí. A ver, amigos, pongan allá abajo en los comentarios a dónde más les gustaría quitar a Kiara a dar el rol aquí en la Ciudad de México. Algo más barrio, no sé. A ver, ustedes digan, ustedes digan. Ah, cálleseo, ¿qué puedo hacer? Ahí está. Kiara, ¿algo más que quieras agregar? No sé. Fue un placer hacer este video con Jimmy. Al contrario. Y bueno, la verdad que ya saben dónde encontrar los mejores tacos de México. Ok. Muchas gracias. De todas formas, sus redes sociales de Kiara van a estar ahí abajo en la descripción. Se dedica al TikTok. No, está a full en las redes sociales Kiara para que la vayan a conocer un poco más. Ahí abajo va a estar La Liga para que los manden directo a su Insta, su TikTok, qué sé yo. Exacto. Para que la likeen. Ahí, follow, follow. Y amigos míos, muchísimas gracias Kiara. Espero volverte a verte en este canal. Sí, ya veremos a ver qué dicen los comentarios. Ahí está, claro que sí. A ver dónde nos envían. Venga, venga. Ok. Amigos míos, pues fue todo por este video. Muchas gracias por haberme acompañado. De verdad, muchas, muchas gracias. Y ahí está. Ahí queda en ustedes a dónde iríamos con Kiara. Nos vemos amigos míos. Nos vemos a la vuelta con un video más. Nos vemos. Adiós tacos de tan solo un peso. Fue todo un éxito. ¡Suscríbete!